Francia vive bajo el estado de emergencia. Nadie discutió tras los atentados del 13 de noviembre en París la necesidad de declarar un estado de excepción. Pero cuando el gobierno de François Hollande quiere hacer de la excepcionalidad la norma diaria, las voces se levantan para denunciar un retroceso democrático. El estado de emergencia es muy preocupante en una democracia porque da poderes desorbitados al Ejecutivo que, solo por el hecho de tener dudas sobre un ciudadano, puede ordenar registros, arrestos domiciliarios o prohibir manifestaciones. El estado de excepción es peligroso para las libertades pues no está sometido al control de los jueces y no es aceptable. Organizaciones, ciudadanas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONGs, acusan al gobierno de querer hacer callar las voces de protesta que llegan desde la sociedad, de querer amordazar la voz popular contra una política que ha asumido al país en la crisis. El estado de emergencia solo busca amordazar a los movimientos colectivos, hacer callar la voz de las clases populares. Lo que hace el gobierno es instalar un estado de terror. Quieren atemorizar a todos aquellos que quieren manifestarse contra sus políticas. La sociedad francesa pide que se respete la libertad de manifestación, de reunión, de expresión, que se levante el estado de emergencia, que se abandone la persecución judicial contra los militantes asociativos. Piden que se respete la democracia. No podemos más que estar preocupados pues se ha reducido el espacio democrático. Cuando solo cuenta la seguridad no hay lugar para el análisis, la reflexión y el debate. Vivimos en un estado que nos vigila, dejamos de vivir en democracia. La utilización política del estado de emergencia ha llevado a una parte de la ciudadanía a rebelarse contra el gobierno, pues manifestaciones contra el desempleo o en defensa de los derechos sociales no tienen nada de subversivas ni ponen en peligro la seguridad del estado. Juan José Dorado, Hispan TV, París.